Desde Guayana nos preguntamos con frecuencia, ¿es ilícito pensar que la seguridad social debemos entregársela a un privado, como es el caso del HCM, para que nos proteja hoy que tenemos fuerza laboral, que tenemos cómo reclamar la hospitalización, la cirugía y la maternidad, pero que no damos una misa ni un requiem por el seguro social, por aquellos que se supone deben velar, el Estado responsable debe velar por nuestra seguridad, por nuestro derecho a la seguridad social, a la pensión, a la jubilación digna, a la hospitalización, a la cirugía, a la maternidad. ¿Qué pasa cuando se nos vence la póliza de seguro? ¿Cuando agotamos la seguridad social que nos ofrecen los privados? ¿Dónde y a quién acudimos? Una de las tareas del sindicalismo a nivel mundial es velar por la seguridad social desde la A hasta la Z.